Para ver si es lo que dispara una oración these. No lo toques, no lo toques. ¡Viva la revolución! ¡Esto de los comunistas! ¡Esto de los revolucionarios! ¡Viva Fidel y Viva Yacanel! ¡Viva Fidel y Viva Yacanel! ¡Viva Fidel y Viva Fidel y Viva Yacanel! ¡Viva Fidel y Viva! ¡Viva Fidel y Viva Yacanel! ¡Viva Fidel y Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!